jajajaja jajajaja ya cuando me siento triste veo a ese wey chécate es que con ese wey no te puedes poner triste este no se si me va a dar copyright el osito gominola es una gominola su coloridad de vestido es una gominola 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 g Copy, carmigamigamigamigambi jajajajaja Schools es hacen es un Ja, 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 ja Jajajajaja oui pasa bien perrón cuando ando bien esquizofrónico y le pongo estas rolas, bien chingón ese que...